Mortíferas grabando Ahí Cristian va a mostrar un movimiento Están negros que no se ve, boludo Nadie tiene un reloj de archivo en tu campera Me dormí en el reloj de archivo No se ve, no se ve Oye, es el mojito Ahí ¿Para eso? Oh, para cobrar todo Gracias por ver el video.